Y estamos en comunicación con Silvia Soñez de ACMER Diamante. En la apertura del programa hablamos precisamente de este encuentro que mantuvo el gobierno provincial con los gremios estatales y también con los gremios docentes. Hubo una propuesta salarial y queremos conocer precisamente qué opina ACMER con respecto a esta reunión que tuvo lugar en la mañana de hoy. Silvia, primera entrevista del año. Muchas gracias como siempre por la disposición y feliz año nuevo. No hemos charlado todavía creo en este 2021. ¿Cómo anda usted? Hola Claudio. Hola, buenas noches para toda la audiencia, para vos también. Espero que sea un buen año para todos porque bueno, ya el 2022, el 2020 fue bastante difícil. Bueno, ahora estamos en este 2021 que nos trae un poco de incertidumbre y un volver a comenzar también. Silvia, cuénteme qué es concretamente lo que ofreció el gobierno provincial a los gremios docentes, que es lo que más nos interesa en este caso, ¿no? Porque también hubo un ofrecimiento para el resto de los gremios estatales. El gobierno señala que fue de un 33% para los salarios más bajos. ¿Esto es así realmente? Bueno, nosotros tuvimos una primera reunión el día 27. Hubo ofertas, pero sí las partes se juntan, digamos, para cada uno exponer cada una de sus cuestiones. Estamos en lo que se denomina no negociación, sino reuniones paritarias. Sabemos que son un proceso que empezó este año el día 27. Hoy fue la segunda audiencia a la cual nosotros acompañamos, como almerdiamante, a nuestra comisión directiva central. hubo un encuentro simultáneo en el CGE y en la Casa de Gobierno. Esto quiere decir que nosotros estuvimos con los presentes en el CGE, acompañando. Bueno, en esta segunda audiencia hubo una propuesta que en realidad, bueno, el gobierno dice un 33%, pero es cuando hace la sumatoria a marzo. Claro, porque en realidad el ofrecimiento inicial es de un 15%, Silvia. Es así, ¿no? Sí, lo voy a leer para que no me equivoque. Dice, como propuesta salarial, un 15% de incremento a partir del mes de marzo, tomando como base los haberes de septiembre del 2020. ¿Por qué los haberes de septiembre? Porque nosotros tuvimos un bono en octubre, noviembre, diciembre, y que por decreto también lo cobramos en enero, que se asemeja a un 16%, pero que en este momento es un bono que no está en blanco, diría, y no es remunerativo. Exacto. Aparte de ese 15%, ofrecen el 50% de la suma fija de ese bono que se cobró en octubre, noviembre, diciembre y enero, blanquearlo en marzo y el otro 50% sería en el mes posterior. Si bien se iría en marzo, hago 30.446 el sueldo mínimo, digamos, y 30.836 a partir de mayo. Entonces es como que es algo que obviamente de lo que nosotros pedimos en la primera reunión, que como primer punto era recuperar la inflación de 2020 y que es un 36,1% y ver cómo se puede ir recuperando también ya la inflación de 2021. Entonces, a partir de ahí, ACMER obviamente la declara insuficiente, los mismos miembros paritarios creemos que no se puede poner a disposición de las bases esto que nos han planteado hoy. Y bueno, se hace, se espera una nueva audiencia la semana que viene a través de la Secretaría de Ministros de Trabajo. Bien, perfecto. A la que ACMER, por supuesto, asistirá como corresponde y allí esperan escuchar una nueva oferta salarial. Esperamos volver a tener otra propuesta salarial. Saben que uno de los puntos más importantes para el inicio del ciclo lectivo tiene que ver con recuperar nuestro salario, que es el punto inicial. Más allá de todas otras cuestiones que tienen que ver y que se está hablando ya muy desde el principio de año con el tema de la presencialidad, obviamente, que está en discusión muy temprano este año, creo que mucho más temprano que otros años, ¿no? Exactamente. Los docentes ya deben presentarse, tengo que entender, el viernes de la próxima semana, ¿no? De acuerdo, el calendario escolar está la presentación de los directivos el día 10 de febrero y el día 12 los docentes. Estamos tratando de, también el 27 pedimos que se abriera la paritaria de condiciones laborales y también la paritaria de vivienda. Y en el tema de condiciones laborales entra todo lo que tiene que ver con infraestructura, todo lo que tiene que ver con bioseguridad, todo lo que tiene que ver con el tema de concursos y estabilidad laboral, o sea que es una parita importante que necesitamos abrir y poner, porque está todo dicho de que se empiezan las clases, pero hay que ver cómo y en qué condiciones y qué es lo que hay que tener en cuenta para el comienzo de las clases y la presencialidad. Claro. Yo ya conozco tu respuesta anticipadamente, pero tengo la obligación de preguntarte, ¿qué inversiones ha realizado el gobierno en estos meses proyectando precisamente el inicio de clases presenciales? Porque para tranquilidad de los papás, las escuelas tienen que estar en condiciones, tienen que tener baños adecuados, se tienen que respetar las distancias, tiene que haber condiciones de higiene, para que los papás sobre todo estemos tranquilos a la hora de llevar a nuestros chicos a la escuela nuevamente y que las clases sean presenciales este año. Conozco tu respuesta, pero igual quiero escucharte. Yo creo que esta pregunta es muy importante y también nos vamos a ver cuál es la realidad de la provincia y cuál es la realidad de cada departamento. Yo creo que hay algunas cosas que se han ido haciendo despacio y que hay muchas cosas que por ahí fotito ponen de que van arreglando para que... Y hay que tener muchas cosas en cuenta de abrir una escuela que es chita, que es de campo, que una escuela de primera categoría, que una escuela de segunda, de tercera categoría, donde tenés que tener muchas cosas en cuenta a la hora de los protocolos y cómo van a ser. Yo en realidad todavía no he tenido al comienzo de este año de la posibilidad de estar en las escuelas, pero vamos a tener y pedir una reunión con dirección departamental porque la información la tiene la dirección departamental. Vamos a estar acompañando. Y lo más importante es tener la seguridad, la bioseguridad en el tema de protocolos y muchas cosas más. Nosotros sabemos, por ejemplo, en el departamento de Amante que a veces hay muchos problemas con el agua. Los protocolos tienen que ver con el de higiene durante cada hora y media. Hay muchas cosas que hay que... Pero nos preocupa un poco que sea todo a la ligera. Nosotros siempre decimos que tiene que ser con un proceso de que sea de directivo, información hacia los docentes, docentes y toda la comunidad educativa. Así que, bueno, no tenemos que estar tan ansiosos, ir despacio y ver que se hagan las cosas bien. ¿Hasta cuándo ACMER le da tiempo al gobierno para que ofrezca una propuesta superadora, Silvia, y que, en definitiva, sepamos si arranca o no el ciclo electivo? Porque seguramente que si la propuesta no conforma, ACMER analizará, como hace habitualmente, medidas de fuerza, ¿no? Y la semana que viene yo creo que es crucial. Esperemos que haya una propuesta que se pueda poder ir a las bases. El gobierno también juega con esto de que todavía no estamos más de escuela y sabemos que no podemos estar todavía consultando a los docentes. Y es casi siempre... La gente siempre se enoja porque dice, ¿por qué siempre esto de comienzo de clase es lo mismo? Siempre, siempre a último momento. Todos los años igual. Yo que sigo desde el año pasado, nosotros no... Todas las medidas que hicimos, inclusive de medidas de fuerza virtual, fue para poner una fecha y comenzar temprano y que no suceda esto. Así que, bueno, es parte de poner todos... Yo creo que una de las cosas que va a tener que pensar muy bien es que va a tener que invertir para que se dé la presencialidad. Porque hay que poner muchas cosas sobre la mesa y hay que estar ahí para que todas las cosas sucedan de la mejor forma. Creo, sí, que pinta, como dicen por ahí los jóvenes, un año distinto. Que se está hablando ya de una bimodalidad. Pero, bueno, también esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque también esto implica una recarga para el docente. ¿Cómo va a ser esa bimodalidad? Que estén todas las cosas claras y que todos puedan colaborar para que sea, en el caso de que se dé. Sí, 2020 fue muy complicado. Ya lo hemos dicho en Reiteradas Oportunidades porque no solamente que los docentes no han recibido un peso de aumento durante todo el año, sino que han tenido que poner dinero de su bolsillo para comprar, por ejemplo, computadoras o elementos electrónicos para poder brindar las clases a distancia, ¿no? Y hay que tener en claro esto, que el año pasado fue un año muy duro para los docentes, para toda la comunidad, pero que la educación igual, la forma que sea y que no estábamos preparada, estuvo. Las escuelas, aunque estuvieran cerradas, en cierta forma estuvieron abiertas también. Se hizo todo un esfuerzo para que... Y los docentes nos pusimos al hombro y a hacer las cosas. Bien. Silvia, entonces, para finalizar, la propuesta del gobierno sí o sí tiene que ser cercana al 36% la próxima semana, para que ustedes acepten la propuesta del ofrecimiento del gobierno. Yo creo que tiene que partir de ese 36% y que también no engañar, hay que tener mucho cuidado, porque decir un 33% es decir hoy, no, no, nos están dando para el comienzo de clase el 33% y en realidad no es nada así. Es un 15% para marzo que lo vamos a cobrar en abril. Entonces, y después ver qué es lo que se blanquea de esto, de los bonos que recibimos a cuenta de la paritaria. Hay que tomarse en serio las cosas y realmente un docente que recién se inicia está muy por debajo, no de nivel de pobreza, si yo ya diría de indigencia. Porque es 27.500 cuando la canasta está evaluada ya en más de 54.000 pesos. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. El punto más importante no es poner ahora que si la presencialidad sí y la presencialidad no. Nosotros siempre estuvimos a favor de que estemos en la escuela y el mejor espacio para que se dé el aprendizaje. Pero sí no engañar esto de que también tenemos que invertir en el sueldo de los trabajadores y trabajadoras. Silvia, ¿hay fecha para un nuevo congreso, para un nuevo encuentro de ACMER y analizar todas estas propuestas? Yo supongo que antes del comienzo, del inicio del ciclo lectivo va a haber congreso. Porque el congreso del soberano es el que dice qué es lo que va a pasar. Seguro, seguro. Bueno, estamos lejos entonces, entre un 15% y un 36% que es lo que piden ustedes. Hay un trecho, un tramo bastante importante, ¿no? Por el momento, sí. La verdad que sí. Esperemos que puedan invertir más y que sea mejor la propuesta la semana que viene. Silvia, un abrazo. Como siempre, a disposición y estamos para eso los medios de comunicación, para servirles, para informar a los vecinos y sobre todo a los papás que por estas horas están muy preocupados también esperando un normal desarrollo de clases durante 2021. Fue muy difícil, muy atípico para todos el año pasado. Así que, ojalá que las condiciones estén dadas. Pero, como usted dice, para eso se falta inversión y creo que está faltando también bastante en este sentido. Le mandamos un saludo y a disposición, Silvia. Gracias y gracias a vos por convocar y por tener eso de poder informar a la gente justo hoy que tenemos más información. Así que, bueno, a disposición y un abrazo para todos. Lo mismo. Silvia Soñez, secretaria general de ACMER Diamante en diálogo exclusivo con Canal 6 comentando sobre la reunión paritaria que tuvo lugar esta mañana en la ciudad de Paraná. Hacemos...